feliz viernes que el señor te bendiga y te ayude en cada una de tus actividades del día de hoy 23 de mayo gracias por acompañarme en una lectura matinal para menores más en la cima de su autora que hay rizo no sin antes invitarte a que oremos juntos querido y bondadoso padre santificado sea su nombre su gloria se manifiesta en toda la tierra en cada una de sus criaturas en todo lo que vemos y lo que existe señor gracias porque nos ama porque somos su especial tesoro porque fuimos creados de manera formidable porque está atento a lo que nos pasa y que sabemos que cualquier prueba o situación difícil que enfrentemos su gracia nos va a sostener siempre y nos ayudará a salir adelante perdone nuestros pecados limpie nuestro corazón ayúdenos porque a veces nos convertimos en jueces de otras personas dañamos criticamos al prójimo cuando no tenemos ningún derecho de hacerlo porque sabemos que el único justo y perfecto es jesucristo que si pecamos lo tenemos a él el cual nos limpiará de toda maldad ayúdenos a quien en vez de derribar a otros lo podamos levantar podamos ayudarles cuando más lo necesiten en el precioso nombre de jesucristo amén nuestra historia de hoy se titula pollo sorpresa no juzguen ustedes por las apariencias cuando juzguen háganlo con rectitud juan capítulo 7 versículo 24 compra un pollo para que pueda asarlo la reprendió su mamá ana de 14 años y su familia acababan de llegar a california desde camboya puesto que ana era la única de la familia que hablaba un poco de inglés y que conocía el valor de la extraña moneda americana era la encargada de realizar la compra familiar en el mercado ana recorrió de un lado a otro los diferentes pasillos buscando el lugar en el que estaban colgados los pollos ya desplumados y listos para cocinar no había ninguno desesperada preguntó al vendedor pero éste sólo pudo orientarla mediante señas no lograba entender su inglés entrecortado ana recurrió el pasillo que el vendedor le había indicado y de repente reconoció uno de los productos del estante era una lata con la imagen de unos guisantes en la etiqueta al lado de los guisantes enlatados encontró otro bote con la imagen de unas zanahorias esto es más fácil de lo que pensaba reflexionó mientras agarraba un gran envase azul metálico en la etiquetas podía haber un pollo frito de color dorado mamá se pondrá muy contenta pensó entusiasmada ana tomó la lata y se apresuró a ir a la caja para pagar la compra cuando llegó a su casa estaba loca de entusiasmo toda la familia escuchaba atentamente los detalles de su aventura en la tienda sin embargo cuando la madre de ana abrió la enorme lata de aluminio que tenía un pollo en etiqueta en lugar de un pollo dorado encontró una gruesa y grasienta masa blanca ana había comprado una lata de manteca muchas personas buscan amigos de la misma manera en que ana compró aquel pollo únicamente mirando la etiqueta tú sabes a qué etiqueta me refiero gordo flaco negro amarillo patoso feo torpe y así una larga lista es posible que tú también te hayas limitado a leer etiquetas de este tipo y al igual que ana llegaste a conclusiones juzgando el contenido que realmente había en el interior según las apariencias exteriores las etiquetas de las personas no son más precisas que la de aquella lata no juzgues a la gente por su aspecto exterior tómate el tiempo necesario para descubrir cuán especial es el sabelotodo de la clase la belleza oculta tras el acné de aquella estudiante y el tesoro único que hay dentro de ti mismo las amistades de oro como estas pueden enriquecerte más de lo que imaginas que el señor te dé hoy su gracia